A partir de la mañana de este jueves, personal del Ministerio de Salud ejecuta controles a los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Mariscar Sucre en Tababela, acción que se implementó ante una posible llegada de la nueva cepa COVID-19. Hoy llegó al país un vuelo proveniente de México con pasajeros de diferentes nacionalidades, entre ellos ecuatorianos, mexicanos y asiáticos. Les entregaron gel antibacterial y volantes con información sobre lo que es la enfermedad, síntomas, transmisión y las medidas de prevención. También les hicieron llenar la hoja de viajero, documento que contiene consultas sobre si presenta o no síntomas respiratorios, lugar en el que se permanecerá y contactos donde ubicarlos.